En el escenario tenemos a los famosísimos chenchos que nos dicen ¡Te vas a cazar con otro! ¡Aplausos, gritos, chiflidos! ¡Órale! ¡Te vas a cazar con otro! ¡Me vas a dejar llorando! ¡No me retino a perderte! Aunque te vistas de blanco Yo te entregué mi cariño Hicimos mil juramentos Y hoy que te casas con otro Todo se lo lleva el viento Deseo que el día de tu boda Que cuando te estés casando Reciban muchos abrazos Que yo te estaré mirando Que yo te estaré mirando Que toquen las golondrinas Que sirvan de despedida Yo me voy Yo me voy Reciban muchos abrazos Que yo te estaré mirando Que yo te estaré mirando Y hoy que tú te estaré mirando Je me en este momento Que a ti estaré mirando Gracias.